Hola, ¿qué tal? Bien, pues en esta segunda comunicación de la mañana, bueno, hemos escuchado ahora, acabamos de escuchar a Almudena Pedrero Pérez, que es la jefa del Departamento de Referencias del Archivo Histórico Nacional, una colega archivera que nos ha hablado desde el lado de los archivos, desde cómo un archivo histórico nacional, que es toda una referencia en nuestro país, pues bueno, todo lo que hay que organizar para este tipo de producciones. En esta ocasión, en esta segunda comunicación, hemos querido contar con un director de cine, un productor de cine, gaditano, y que ha sido, entre comillas, cliente nuestro, usuario nuestro, en algunas de sus comunicaciones, perdón, de sus producciones. De esta manera, bueno, tenemos aquí con nosotros a Antonio Lobo, ¿vale?, que, bueno, es el de si a mí me pones como realizador y productor gaditano, con 20 años de trayectoria internacional, y bueno, pues así se queda. Antonio va a exponer su experiencia en el uso de archivos gráficos, en la producción y realización de películas documentales, por ejemplo, en una que, de alguna manera, modestamente, nosotros colaboramos también con nuestros documentos, y si no, que me corrija, en la del vino, el mundo y nosotros, y bueno, en esta ocasión, pues nos va a hablar de esta y de otras tantas. Pero también, bueno, él ha trabajado en, si entráis en su página web, antoniolobo.es, pues veréis que la cuestión de las producciones de carácter histórico o de investigación están presentes en su trabajo, por ejemplo, el Tartessos de Chulten, o el Gran Tour de Jorge Bonsor, o el vino, el mundo y nosotros, o la última producción, que está, creo que todavía en producción, la de Odiseo y la bodega del centro del olvido, que, bueno, pues que va sobre el yacimiento arqueológico de Doña Blanca, aquí muy cerquita, en el puerto de Santa María. Y, bueno, La leyenda del tiempo, Aprender y enseñar, Biografía moderna del Jerez, A Fist of Dreams, o Por un puñado de sueños, son otras producciones que Antonio, pues, ha desarrollado. Y que, la verdad que, para mí, en el tiempo que llevó este archivo, fue de los primeros directores de cine o de producciones audiovisuales que llamó a nuestra puerta y, cosa que nos alegró, porque dijimos, bueno, oye, pues, hay gente que también estamos acostumbrados a que llamar a los arqueólogos, a otros historiadores, arquitectos, pero, en este caso, un productor de cine y que quería documentarse, que quería asesorarse. Y, bueno, entonces, está claro que Antonio Lobo, pues, llegó a nuestra… tenía que estar aquí presente y nos tenía que hablar de su trabajo. Entonces, ahora vamos a escucharlo desde la óptica de un director de cine y de un productor audiovisual. Y nada más, te dejo… Gracias, Santiago. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por la invitación, ¿vale? Bueno, pues, más que una ponencia, lo que pretendo hacer… Bueno, esto es la urbanización un poco que tengo de lo que voy a hablar, ¿vale? Me contaré un poco, hablaré un poquito de… como preámbulo, digamos, hablaré un poquito de las cosas que he hecho antes y, sobre todo, con relación al uso de archivos, ¿vale? Tiene que ver con investigación histórica. Luego entraré ya de lleno en el caso del vino, el mundo y nosotros. Hablaré sobre el uso de archivo en esta película. Es el motivo principal de lo que voy a contar. Voy a intentar transmitir un poco, pues, desde el partido, desde mi silla, digamos, ¿no? Simplemente. Y espero que sea útil. Y ya por último, pues, os contaré, bueno, alguna reflexión, por lo menos inicial. Seguro que podemos ir mucho más lejos. Entonces, bueno, estos son algunas de las producciones que yo he hecho como productor y como director. Santiago ha citado alguna de ellas, ¿no? He hecho producción y he hecho dirección. He hecho largometrajes de ficción, lo que se entiende como cine, aunque lo que se entiende como cine. También he hecho documental, ¿no? Películas documentales o documentales más… Bueno, duración de televisión, que suele ser una hora o cortometrajes, ¿no? Y, bueno, entre todas estas está la leyenda del tiempo, de la cual solo soy coproductor. Bueno, soy el productor andaluz. La cito por ser película gaditana, rodada en la bahía. Ganó el primer alcance documental, el primer premio de la primera edición del alcance documental, 2006 o así, más o menos. Y premio nacional de la Spain Field Commission por la forma de mostrar el paisaje de la bahía. Estaba rodada entre San Fernando y Cádiz. Y también está entre la lista de las 100 mejores películas españolas de la historia de la revista Caimán, los críticos de la revista Caimán. Y entrando en contar, antes de ir a la película El vino, El mundo y nosotros, algunas producciones que hayan tenido algún aspecto particular con relación al uso de archivos. Por ejemplo, está esta película, Por un puñado de sueños, que es una película de cine, sobre los rodajes de Cine de la Almería a través de Sergio Leone, y en la cual usamos un poquito de archivo de nodo, que es esta imagen que está a la derecha, que se ve de rodaje de Patton, en tabernas, y bueno, cuando rodar, lo he querido sacar porque luego lo veremos en contraste con la producción del vino El mundo y nosotros, en aquel, esta es una producción de 2003, creo, y en ese momento utilizar material de nodo era realmente, bueno, era una piona, como se suele decir, porque había que, pues desde Sevilla, en nuestro caso, pues teníamos que ir a Madrid, ir físicamente, tenían que poner las películas allí físicamente, lista enorme, en fin, realmente era, y el archivo entonces no estaba en, en aquel entonces no estaba en absoluto preparado para hacer este tipo de consultas y para enseñarte lo que tenían, ¿no? Ahora ya prácticamente tienes que entrar en YouTube y verlo, ¿no? Pero en aquel entonces era entrar en la oscuridad más absoluta, dentro de que hay gente trabajando y haciéndolo lo mejor que puede y con los medios que tiene, como siempre, ¿no? Pero bueno, otra época, ¿no? Y también, como curiosidad, utilizamos, antes ya hemos estado, se ha mencionado en la ponencia anterior el tema de los derechos, esto, como era una película de cine, había, se tenían que enseñar películas de, se tenían que enseñar películas y como no teníamos, bueno, como era realmente complicado conseguir los derechos de estas películas, entre otras cosas, porque eran de mucho, estaba la propiedad muy repartida, pues acabamos tirando de los trailers, de las películas, comprados a una empresa en California que se dedicaba a, para televisión, precisamente se dedicaba a comerciar, digamos, con los archivos de, con este tipo de archivos, ¿no? De trailers de películas, para ser utilizados después para difusión, ¿no? Bueno, esto, escribir a, escribir a estos señores que te lo manden, que te manden un, un, un VHS, un vídeo para que tú lo visiones, y, en fin, y luego ellos te mandaban, te mandaban físicamente ya la copia buena, en otro formato, bueno, en otra época, ¿no? Aquí hay dos películas documentales históricas, ¿vale?, sobre dos personajes, dos películas muy distintas, ya son más recientes, el Tarteso de Schulten, bueno, sobre un arqueólogo llamado Adolf Schulten, y aquí sobre, a la derecha, otra película, sobre otro arqueólogo, Jorge Bonsor, dos películas muy andaluzas, bueno, sí, Schulten menos, pero también en algún sentido, de hecho, bueno, esa imagen es, esa duna eltoñana, ¿no? La película de Schulten, una película que está hecha sin, inicialmente, sin archivos, sin archivos visuales del personaje, teníamos que hacer una película histórica sobre Schulten, y no teníamos de Schulten más que dos fotografías cuando empezamos, que es, una es esa del cartel y otra es otra, que se hizo treinta años antes, pero se hizo, y la de la derecha es el caso contrario, una película sobre Jorge Bonsor, que lo conoceréis mucho, que, primer arqueólogo de Andalucía, bueno, una forma de decirlo, con la particularidad de que, además del interés que tenía por la arqueología, pues era pintor y era fotógrafo, y entonces teníamos un archivo fotográfico absolutamente impresionante que estaba principalmente depositado en el Archivo General de Andalucía y que luego fuimos a rodar al Archivo General de Andalucía esta fotografía para intentar integrarla, digamos, dentro de lo que era la película, y metimos al archivo dentro de la película también, esta película está producida por, está hecha desde otra productora, MLK Proyectos, estas dos, ¿vale? Aquí hay otra película curiosa, bueno, una película de un cortometraje, que básicamente se va a aprender y enseñar, una película sobre la institución libre de enseñanza y las misiones pedagógicas, en la cual básicamente todo, el 95% es material fotográfico animando capas, veis que aquí moviendo las capas, ¿no?, en la pantalla, moviendo fragmentos de la imagen y jugando con colores y tal. Esta se puede ver, se puede localizar en YouTube muy fácil, curiosa, tiene una voz interesante, una narración interesante, bueno. Esto es, ya un poco acabando toda esta introducción a proyectos, esta es la que estoy haciendo ahora mismo, que Santiago ha mencionado, y Odiseo y la bodega del cerro de olvido es una película sobre un documental, una película documental, bueno, yo lo llamo película documental, un documental de tres cuartos de hora para entendernos, digamos, sobre el yacimiento fenicio de Castillo de Doña Blanca en el puerto de Santa María. La historia, bueno, es una, como suele ocurrir, empieza como una película pequeña, o como una historia pequeña, en torno a una anécdota, es que es un determinado elemento, y poco a poco fue creciendo y creciendo, y al final es un poco la historia de la excavación del yacimiento y de su intento de puesta en valor. Y la imagen que he puesto a la derecha es una imagen que, bueno, que recibí de aquí, en todo este proceso de documentación, la película la estamos haciendo ahora mismo y desde el archivo, pues, recibimos este recorte. Donde se habla de la excavación, donde se habla un poco de la historia del yacimiento. Una fuente interesante, yo normalmente me acerco no como historiador, sino que me acerco como buscando visualmente la película, digamos, pero hay que reconocer que es interesante porque aquí ves, porque yo hablo con las personas ahora mismo de, en este caso, los que están en la historia y me hacen un relato, pero es interesante el volver al año 90 en este caso y ver el relato de entonces. Bueno, entonces empiezo con el motivo principal de la charla, que es esta película, El vino, el mundo y nosotros. Aquí está el cartel internacional, vamos a decir. Es una película que empecé a trabajar en el año 2009, que se estrenó en el año 2019, que cuenta, es una película larga, de 104 minutos, cuenta la historia de la industria del Jerez desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Yo digo a veces, y creo que lo es, es una crónica económica y social de todo esto, ahora os ponen el tráiler, ¿vale? Es una película en la que ha participado Canal Sur en una versión más cortita, de una hora. Película que tuvo, que ha tenido recorrido dentro de que, bueno, somos una productora independiente, micro, pues la película nos ha dado muchas satisfacciones a nivel de repercusión. Ha tenido 885 espectadores. Es una película que, la verdad, que yo la hice con… Es una película de Jerez, yo soy de Jerez, aunque no vivo en Jerez, y la hice con espíritu local totalmente, de contar nuestra historia, o primero de enterarme cómo era. Y en Jerez estuvo un mes en las salas de cine a lo largo de un mes, la estuvieron programando y la vieron 885 personas. Y luego, bueno, para mí llevar 885, sacar de la ciudad y llevárselo al centro comercial y que estén casi dos horas en una butaca y viendo la película y que vuelvan, pues es como un… Bueno, se ha conseguido algo, ¿no? Dentro de… Bueno, son casi mil personas dentro de una población, pues será de 100.000, 150 por ahí, contando casi 200, pero a lo mejor contando la sierra y contando… Bueno, 200. O en cualquier caso, me parece que no está mal, ¿no? Ha tenido su recorrido internacional, ha estado en festivales, ha tenido premios, ha estado… Bueno, tuvo un premio en el festival más importante que hay, ahora mismo, entre los festivales especializados en películas de viña y de vino, también estuvo en la Seminci, bueno, ya está en festivales internacionales y tal. Ahora está online, si vais a la página mía, antoniolovo.es, la podéis ver online directamente, ¿vale? Desde el punto de vista de los archivos, contaros que… Bueno, tiene 165 fotografías, tiene 13 vídeos, hay 35 fuentes distintas y en montaje aproximadamente, pues son 20%, unos 20 minutos, ¿no? En la versión, hablando de la versión larga, ya digo que hay una versión de 90 y otra de una hora. Esto lo he utilizado, ¿vale? Por supuesto, consultado y probado, hay bastante más. Bueno, cuento un poquito el inicio del proceso de búsqueda de archivos, ¿vale? Todo, como he apuntado antes, empieza por un interés personal en documentar una… Bueno, en documentar, no, en enterarme yo de que había sido de la industria de mi pueblo, básicamente, ¿no? Cómo había sido la industria de mi pueblo 40 o 50 años detrás de la que yo podía oír hablar de vez en cuando, muy de vez en cuando y muy por encima, o podía ver por la ciudad, pues, lo que quedaba de aquello, ¿no? porque un sector que había sido muy potente en los años 50, 60, 70 y que luego había ido decayendo. Y cuando yo empiezo en el año 2009, pues, la situación era de bastante… En ese momento, la situación era de bastante depresión y de bastante desconocimiento de todo lo que había habido antes. y, de hecho, el interés que yo en este momento tenía, pues, era bastante poco comprensible, ¿no?, por algunas personas porque sonaba como una cosa como demasiado antigua, demasiado vieja, totalmente fuera de moda en ese momento, ¿no? Yo quise enterarme de que me pareció que, por lo que sea, quise enterarme de todo aquello y ahí pues empecé a entrevistar simplemente a personas de perfil muy distinto y es un poco cuando empieza a… Bueno, todo… La gran industria de Jerez pues sale y su caída posterior, ¿no?, su venida abajo, pues toda esa historia surge, ¿no? Y una historia que tenía elementos locales y que nosotros lo veíamos siempre desde un punto de vista local, con elementos muy ricos, sociales, pues también aflora al final un poco pues todo lo que es el siglo XX, ¿no?, todo lo que es la industrialización de la producción, aparece todo lo que es la globalización en cuanto al movimiento de multinacionales, y aparecen todos los cambios en el consumo y todo eso forma parte de la historia, ¿no? Entonces, una historia que al principio empezaba como muy localmente en este proceso de hacer las entrevistas desve la cosa, ¿no? Y aparece como una historia más… bastante más universal, ¿no? Entonces, hay una mezcla de lo local y una historia totalmente universal. Una cosa que parte del éxito que hemos tenido en distribuciones porque mucha gente ha visto en el relato que se hacía el relato de su propio denominación de origen, ¿no? Muchas veces nos han cogido la película en sitio donde tenían su propia denominación y estaban viendo su historia y, bueno, por supuesto, se puede ver mucho más allá de lo que es una película de vino porque en realidad es lo que le ha ocurrido al vino, pues le ha ocurrido a mucho de la alimentación y a muchos productos, ¿no? Pero, bueno, cuando acabamos el proceso de las entrevistas que plantea la historia y empezamos a organizarla, pues las montamos, las organizo y tenemos al final pues un documental en negro, digamos, ¿vale? Lo que teníamos eran unas, pues dos horas de personas hablando, ¿no? Un documental en negro en el sentido de que, como tal, no se podía no se podía hacer distribución atractiva o medio comercial o llegar muy lejos solo con las personas hablando. En ese sentido, es como una pantalla en negro a la que había que pone imagen, ¿no? Y la imagen pues por un lado salimos a grabar cosas, obviamente, y metemos cosas relacionadas con toda la producción, la forma de hacer el vino, todos los ciclos de la viña, todo esto a lo largo del año y, bueno, pues nos ponemos a buscar archivos, ¿no? Había un poco que contar básicamente, bueno, esto es lo mismo que he dicho, pero visualmente está mejor, había que contar un poco la historia desde los años 50, 60 de esta imagen a la fotografía de época al Jerez en el momento ya esta es una foto más, esto es una imagen más reciente de una grabación en vídeo nuestra, otro mundo totalmente distinto, Había que contar todo ese recorrido con imágenes y había que contar también el recorrido de la forma de distribuir y de consumir que se basaba en pequeña tienda o bares simplemente o tabernas o tabancos a una forma de consumo y de distribución completamente distinta, ¿no? por la naturaleza un poco de las historias la local y la global o la internacional pues buscamos archivo en el área nuestra y fuera, ¿vale? Al final la local la local era un poco anticipo el final la local la búsqueda local nos aportó todo lo que es la historia del Jerez y tiramos de archivos internacionales para montar toda la parte de distribución de mercado y tal listo archivos locales archivos entonces os cuento os voy contando un poquito los distintos archivos y distintos tipos de imágenes que hemos utilizado en la película espero que no sea una mera exposición de imágenes sino que realmente le podamos sacar chicha e intentar aportar ideas cosas interesantes que me parecen en Jerez hay dos hay sobre todo dos archivos increíbles que son el archivo de González Díaz y el archivo de CZ Rivero Bodega Tradición que no 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 a no no la no no Y descubre cosas que iba buscando y que le habían contado, ¿no? Y que las tienen allí. En este caso, bueno, historia de los primeros ordenadores, estos son equipos de ventas en Inglaterra, es una oficina en Inglaterra, son secretarias de allí, o secretaria o no secretaria, no es que serán. Y aquí, por ejemplo, dos enólogos pueden ser en un puerto de Inglaterra recibiendo un vino enviado desde España, porque en ese momento se embotellaba, todavía había determinada parte de la comercialización que se embotellaba en Inglaterra. Esas son las historias que realmente eran desconocidas y que habían surgido en las entrevistas. Entonces, la verdad es que en González Díaz han hecho un… bueno, lo han guardado todo, por resumirlo, y lo digitalizaron. Y bueno, es increíble. El archivo de CZ Rivero, Bodegas Tradición, tiene sobre todo, en el momento que yo llegué, estoy hablando de 2017 ya, sobre todo tenía el gran atractivo de las fotografías de los Pereiras, padre e hijo, Manuel y Eduardo Pereiras, que era una de las cosas que yo estaba empeñado, o tenía mucha o me hacía mucha ilusión meter en el documental. Es un fotógrafo legendario, investigador, historiador de fotografía, un personaje a la que hay que hacerle algo, alguna película también, seguramente. Entonces, como digo, CZ Rivero tenían los archivos de los Pereiras, que tiene cosas con un lado artístico, que es de las cuales hay… Hay que decir que esto en Jerez hay en todos lados, en todas las bodegas, porque Pereiras, yo creo que a Eduardo le fue vendiendo copias a todo el mundo, ¿no? Bueno, luego lo hablamos. Yo tengo alguna, por ejemplo, también, ¿no? Pero luego tenía también esta de Manuel Pereira, de 1930, tiene la parte antropológica de la Viña, la Gañanía, la Casa de Viña, fotografías absolutamente increíbles. Y luego también tiene una parte más industrial, más de fotógrafo industrial, y ahí están los archivos, que para mí, pues, también me servían a contar un poco todo el cambio que había tenido aquello, ¿no? O que había tenido la historia. Y entramos en un segundo tipo de investigador, o de fuente, perdón, que al final los he llamado investigadores, barra coleccionistas, barras cineastas, y también había que poner historiadores, que son una serie de, bueno, de personas que tienen un material gráfico visual a menudo sorprendente. Alguno de ellos, en este caso es Antonio Mariscal, ahora os voy a poner un pequeño clip, ¿vale? Pues, Antonio, es cineasta, también había sido cineasta, digamos, y había hecho su propia película. Entonces, en todo este proceso me acerco a este investigador buscando un poco imagen, buscando fotografía, y resulta que me cuenta, me enseña su película, ¿no? Un cortometraje, que era un cortometraje, bueno, un cortometraje documental, pero bastante libre, bastante creativo. Os voy a poner este clip y así compenso que antes iba a poner el tráiler y me lo he saltado. Pero bueno, esto, el tráiler estaba bien, bueno, si queréis lo puedo rescatar, son dos minutos. Sí, lo pondré también el tráiler. Voy a poner primero el tráiler, ¿vale? Y ahora pongo la película de Antonio Mariscal, el tráiler, para contar lo que he estado, seguramente mejor, para contar la película, ¿vale? Y ahora pongo la película de Antonio Mariscal, el tráiler, para contar lo que he estado, seguramente mejor, para contar lo que he estado, seguramente mejor, para contar lo que he estado, seguramente mejor, para contar lo que he estado. Aquello era, aquello era una maravilla, llegar a un pub inglés y veía crim, amontillado, fino, tal, con 18 botellas de vino de Jerez, para escoger el que tú quisieras, ¿no? Al principio me tomaron un poquito en broma, me decían, ¿qué va a hacer una mujer? Una mujer, una mujer en una bodella, ¿qué va a hacer? Probablemente una de las cosas que peor... Veía yo, era la política de corto plazo. O sea, corto plazo, corto plazo, corto plazo, corto plazo. Los vinos que había están aquí, los vinos de hace 100 años están aquí, y 50 años, y 200, todavía están aquí. Este es el tráiler. Y bueno, pues así le ponemos un poco de imagen a lo que estaba contándoos. Y os pongo ahora la primera película esta, que viene de un investigador de Jerez, ¿vale? Y que al final esto que aparece por casualidad, pues realmente tenía un... Realmente tenía un... No sé, a mí me pareció ya como director, me pareció que tenía un calor, digamos, la imagen y que contaba cosas, ¿no? Que podía ayudarnos. Entonces está montado al principio de la película casi directamente, ¿vale? Este es el arranque de la película. ¡Gracias! 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 A mediados de los años 60, mi padre llegó a esta plaza desde muy lejos. Este general del caballo ya llevaba muchos años aquí, y ese día en que él llegó, también llovía en la plaza. Aquí es donde yo nací. Jerez podría ser llamada la ciudad del vino. El comercio de vino había sido una fuente inagotable de prosperidad y riqueza, y en aquellos días seguía creciendo sin límites a la vista. Cada año, al final del verano, la gente salía a la calle a celebrar la vendimia y la pisa del primer mosto. Nadie podía sospechar que en unas décadas el panorama cambiaría. Muchos de los grandes nombres pasarían a ser historia. Muchos de los empleos se perderían, y la nueva viña tendría que ser arrancada. Música 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 Ese es el arranque y la demo. Solo lo que se conoce, he visto esto ahora aquí, solo lo que se conoce puede amarse de verdad. Música No sé si era San Agustín o algo así, aunque no lo quise poner al final, por algún motivo no sé cuál. Música Bueno, era el porqué, digamos, estaba yo contando esta historia, que realmente estaba... Porque el acercamiento al Jerez siempre ha sido... Tenemos un problema como que determinados temas solo se pueden hacer desde género muy televisivo, muy marcado por la televisión, ¿no? Entonces, solo puedes hacer una película de Jerez si vas a hacer un canto gastronómico, enológico a un tema. O solo puedes hacer... O bueno, si vas a hacer una película sobre arqueología o historia, pues también tienes que seguir ciertos... Ciertos... Cánones, digamos, que marca la televisión, ¿no? Y... Pero en este caso del vino, pues por ejemplo, esta historia... Bueno, pues la historia de... La historia detrás de la producción, pues no se había contado, ¿no? Y... Y yo creía que había que... Que era bueno que la conociéramos, ¿no? Eh... Volvemos... Entre las películas de... Entre las películas de investigadores, historiadores, coleccionistas, pues está también esta... Obviamente que está también... Obviamente, estos son pequeños clips también. Pero esta yo creo que es la mejor... Para mí, la mejor... La mejor imagen de toda la película. Eh... Es... Tiene por mucho motivo, ¿no? Es una salida de trabajadores de... De una bodega. Con lo cual, eh... Eh... La primera película conocida de cine es la salida de los... Trabajadores de Lumière, como sabéis. Con lo cual, en fin, de repente... De repente... Tenía... Tenía muchas... Muchas lecturas, ¿no? O evocaba muchas cosas. Eh... Hay un tema aquí... Ahora os voy a poner... A este clip también os lo pongo. No os voy a poner muchos. Pero este... Este... Particularmente... Eh... Un gran... Un gran archivo... Una película de 1930... Que... Que ya era conocida cuando yo llegué al... Al documental que había... Eh... Rescatado... José Luis Jiménez... Que me llegaba a través de la... De la... Del depósito de la... Filmoteca de Andalucía, en Córdoba, ¿no? Eh... Eh... Y... Aquí... Bueno... Sí que es verdad que... Que... Quizá podemos... Vamos a ver el... El trailer... Y ahora... Cuento otra cosita... Si... Si esto... El trailer... El pequeño clip, ¿vale? De... Sí... Y se... Renovaban los hombres como se... Renuevan la... La rueda de los automóviles... Se pincha una... Y se... Renovaban los hombres como se... Renuevan la... La rueda de los automóviles... Años... Sesenta... Se pincha una... Un poco otra nueva... Pues... Esto es una probabilidad... Sí... Una probabilidad... Pero que... Era una verdad... Que entonces... Todo esto se ha ido superando por completo... Ahora las cosas son bastante... Son... Muy diferentes... Ahora incluso, ¿eh? Aunque todavía sigue existiendo esas copitas... Y esas cosas... Pero hoy ya... La cosa... Ha dado un cambio grande... A ese respecto... Es... Domec... Efectivamente está... La salida... Sí... Eh... Bueno... Aquí... Quizá un poco para... Quizá... Como... Como... Es... Como estoy entiendo... Entre muchos historiadores... Y... 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 Pues... Quizá... Yo utilizo aquí... Me tomo una... Algunas de las críticas que me han hecho algunos colegas... Ha sido... Obviamente por esto, ¿no? Por haber usado una película de 1930... Para un señor que... Que... Que estaba hablando de una situación... He hecho de los 60... Pero bueno... También anterior, ¿no? De los 50... En realidad... Eh... Yo me tomo licencia... Es decir... Yo intento ser súper riguroso con la historia... Y contarla... Lo cual lleva... Que muchas veces... Tienes que dejarla abierta... Casi siempre... Eh... Pero... Pero bueno... No... No tengo... Yo personalmente... Creo que esto ilustra muy bien ese momento... Y... 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 Y lo que está contando el hombre... Y lo... Y lo utilizado, ¿no? Aparte... Hay una dinámica en la propia película... Que habla de que el tiempo no había cambiado... En... Cien años... Entonces... Por eso... En esta película... Estoy usando... Un motivo por el que he sido criticado... Pero bueno... Lo explico... Eh... Pues... Archivos... Eh... De todo un periodo anterior... Como si fuera lo mismo... Que en realidad... Eh... Lo... Lo es... O casi lo es... Entonces... Continuando... Un poquito... Eh... Intento acelerar... Llegan cosas... Llegan... Llegan... A través de... De este tipo de... 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 Personales... Pues... Llegan documentos... Eh... Aparecen sorpresas, ¿no? La verdad que el trabajo es... Es... Muy gratificante porque aparecen sorpresas... Como por ejemplo... Estas imágenes también me llegan por... Por... Por José Luis... De una... Una... Una bodega en los años... Eh... Bueno... Perdón... Perdón... ¿Vale? Bueno... Esa... Esa es la imagen... ¿Vale? Eh... Más sorpresas... Más... Tal... Hay partes de la historia que no había manera de encontrar imágenes... Y por ejemplo... A través de un... De un coleccionista... Investigador barra coleccionista... Sobre todo coleccionista... Antonio Tenorio en este caso... Pues aparecen... Eh... Aparece mucho material... Pero entre ellos... Pues una... Una... Una fotografía... Que él había encontrado en un mercadillo... Eh... De una fábrica de... De cartonaje... De industria accesoria... Algo... Algo que estaba... Absolutamente enterrado... Por la historia, ¿no? Y por el tiempo... Y... Donde había muchas trabajadoras, por cierto... Y... Pues... La historia florece, ¿no? Como... Si... Sale... Lo que queráis... Eh... Otros... Otros archivos personales... De investigadores y coleccionistas... Vale... Voy un poquito más rápido... Eh... Otra fuente que tenemos para contar toda esta parte de la historia... Por supuesto... Son los archivos de la... De los propios entrevistados... Vale... Aquí ellos en distintas... En campo... En ciudad... Había ejecutivos... Aparece material inédito... Por ejemplo... Una... Destilería en... En... Parte de esa historia... Está en la historia de la destilación del... De alcohol... Para... 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 Para los vinos... Y para hacer... Brandy, ¿no? Eh... Entonces... Aquí aparece una destilería de... Aparece un destiler... Uno de los... Uno de los entrevistados había trabajado en... 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 Estaban también cosas que no se habían movido mucho. Por ejemplo, esta imagen viene a través de unos entrevistados que había sido un líder de comisiones obreras y a través de él llegó a uno de los reporteros de una de las huelgas más grandes que hubo a principios de los noventas, que tenía una publicación que era el diario de la huelga y aparece tropocientas fotografías de todo tipo también, están montadas. Aparecen materiales extraños y particulares. Por ejemplo, esto que tenía bastante poca resolución, diría yo, más que calidad, estaba bastante deteriorado. Esto es como un elemento publicitario de una bodega. Esto es un elemento de principio del siglo XX, algo que estaba en este tamaño cuando lo encontramos y a partir de aquí sacamos muchos detalles que nos sirven. Todo esto lo ampliamos y resulta que aquí, por ejemplo, esto es un despacho de un señor, vimos todas las fotografías, todo lo que tenía detrás, la imagen de los cuadros aparecieron en un escaneo potente. Esto es una de las ampliaciones. Son los señores en un escritorio. Esto es de hacia 1900, pero básicamente servía, convocaba mucho a lo que nos contaban las personas que habían vivido en los años 50. Archivos públicos, corriendo un poquito, aquí es cuando venimos, el archivo provincial de Cádiz, sobre todo que tenía archivos de prensa. Aparecen imágenes de todo tipo. Nosotros sobre todo hemos utilizado las de las huelgas, movilizaciones. En el archivo histórico de Jerez tenemos acceso, tenemos la posibilidad de cubrir un poco la parte industrial a través de publicaciones descatalogadas, publicadas por el ayuntamiento en muchos casos y de ahí aparecen recursos visuales de todas estas publicaciones que hay que usar con cuidado. No se puede ir y tomarlo todo, sino que hay que mirar el tema de la licencia, por supuesto, de los derechos y de quién hay. El archivo del puerto nos da fotografías de embarques, de botas, en barcos. Algo que, bueno, esto es otra época también, por lo menos. Lo que hemos conocido era la venta del embotellado y el despacho de caja con botella, pero realmente el vino se mandaba así. Y tenemos las fotos de los estibadores. Friends and family. Bueno, ya conocí, yo como soy de allí, pues la verdad que he tenido acceso a fotografías así como familiares. que están utilizadas, ¿vale? Algunas de ellas. Realmente creo que le daban… La historia, a pesar de ser una historia sobre una industria, está contada en primera persona y yo creo que resulta cercana, ¿no? El acercamiento a los personajes muy cercano. Entonces, este tipo de imagen, pues, nos ha venido muy bien. Imágenes de familiares también, recursos que luego se utilizan en montaje. Instituciones, archivos de aquí, de la autoridad portuaria, de la bahía de Cádiz, ¿no? Por ahí estaremos nosotros ahora mismo, en esta foto. Esto iba a poner el clip, pero por acelerar no lo voy a poner porque este tipo de… Esto es una película promocionada del Consejo Regulador de ahora mismo. Bueno, ahora mismo, de hace, a lo mejor, no sé, seis o siete años, ¿no? Totalmente del momento, ¿no? Y está puesto tal cual un poco y es otro palo diferente de toda la imagen que hemos visto antes, si lo veis, y está utilizado. Bueno, sirve un poco para contar Jerez moderno, ¿no? Y la historia y por la propia estética del documento y del clip, pues, sirve para ilustrar el cambio de tiempo, ¿no? Vídeo similar de una televisión local, ¿vale? Entramos ahora, os voy a contar un poco… ¿Cuánto? Tengo que ir acabando. Bueno, voy a ver… Vale, hicimos, hemos, para toda la parte de fuera, aparte de todos estos archivos locales, hemos tirado mucho de archivos… Hemos buscado imágenes fuera y algunas hemos conseguido, pero es muy significativo el cambio, me parece muy significativo, a como contaba al principio, toda la movida del nodo y de conseguir una copia de visionado, hemos llegado a los grandes archivos, a que las grandes… Bueno, pues, Televisión Española, la BBC, Paté, Getimash, todos tienen estos catálogos inmensos de archivos fotográficos… Accesibles, muy accesibles, Paté, muchos de los archivos hay que agradecer y felicitar, claro, hombre, realmente están ahí en YouTube tal cual, o sea, que se puede ver, ¿no?, que una parte, que la historia no está escondida, hay que felicitarlo, pero esta es la página de compra de uno de estos archivos, ¿no? Pero, realmente, estas son imágenes de la BBC donde también estuvimos buscando, porque los noticiarios, vamos, como Jerez era un producto internacional, pues ha sido cubierto internacionalmente y como los ingleses lo consideraban un producto propio, pues había una cobertura desde Inglaterra de lo que pasaba en Jerez, y todo esto, por ejemplo, es de una noticia, aquí tengo el clip, pero a la tarde lo pondré, si hay tiempo, pues esto es una noticia de los años 80, en este caso, sobre la crisis de Jerez, ¿no?, hecha en la BBC, ¿vale? Estos materiales los hemos, en este caso, estos materiales los hemos consultado, este, por ejemplo, no estaba online, pero nos lo mandaron, todavía no ha estado online, pero sí que nos lo mandaron, ¿no?, los archivos online, como archivo de EF, el archivo de televisión, las tarifas de televisión, un poco, el problema, bueno, quizá para producciones así independientes nuestras y que muchas veces arrancan sin tener la financiación, pues es difícil acceder a cosas de este tipo, ¿no?, se escapan un poco los presupuestos, ¿no?, por ejemplo, una fotografía, pues una fotografía para montar, pues 500 euros, ¿no?, con determinados derechos que, además, tampoco tienes los derechos que tú necesitas para poder distribuir después, ¿no?, aquí son derechos editoriales, sería una conversación, así que tiramos mucho de búsqueda de archivos en dominio público y del copyleft, lo que son las licencias de Creative Commons, son las licencias que te permiten, algunas de ellas te permiten cierto grado de, bueno, te permiten utilizar el material con determinadas limitaciones, pero permiten, y aquí son las licencias, tal, y por ejemplo, pues ya a través de, en dominio público, encontramos imágenes de, con este tipo de permisos, encontramos, pues este Wikimedia Commons, hoy tiene un archivo de fotografía, nosotros queríamos, llega un momento que lo que queremos es que se vea Londres, que se vea Holanda, que se vean los supermercados, entonces, que se vea el consumo del vino, entonces, fotografía de Londres, pues directamente de época, pues la verdad que empezamos a buscar por aquí, en Wikimedia, su página de derecho, del tipo de licencia que te dan, aquí pone un clarito, puede usted redistribuirla y puede usted remezclarla, que es importante, en este caso, este tipo de licencia, ¿no?, o sea, remezclarla, remix, o adaptarla para otro trabajo como un documental, ¿no?, un archivo de Holanda, con mucha imagen en dominio público, ¿vale?, y un archivo del tema de supermercados, ¿no?, buscando fotografía de época de supermercados que se pudieran utilizar, hay mucho, hay, hay, hay bastante, pero esto, pues las que mejores nos encontramos, pues estas de una universidad estadounidense, materiales libre de derecho por determinada circunstancia, en Flickr también hay muchas imágenes del tipo, Iberia nos ha cedido cosas, luego, y ya voy acabando, ¿vale?, siempre hay que tener, bueno, muchas veces, como en este caso, no siempre podemos conseguir los derechos de la fotografía, no porque no nos lo den, sino que no podemos localizar la fotografía, no podemos localizar al autor de la fotografía, absolutamente imposible buscar al autor o a un primer editor de esta fotografía buscado en Inglaterra, buscado en Inglaterra porque al final esto es un suceso muy importante, era un suceso muy importante en toda la historia, eran los grandes bodegueros de la época celebrando el triunfo en un pleito, en un pleito legendario contra, no sé, contra la industria inglesa, ¿no?, de Jerez, que ellos llamaban Jerez, el British Cherry, y era una fotografía emblemática, imposible, buscándolo por Inglaterra, encontrar el… entonces hay que tener en cuenta que el copyright es uno de los derechos que existen, pero hay más derechos, como existe el derecho de transformación, existe el derecho de cita, existe el derecho de crítica, ¿vale?, que se usa en muchos… en la ciencia se usa, por ejemplo, ¿no?, así que en determinadas circunstancias y de determinada forma uno puede dar el paso, por supuesto existen errores un poco para cubrirse de eventualidades. Y hasta allí acabo con estos archivos. Que no sé que… esto está generado por inteligencia artificial, ¿vale?, eso está generado por… esto, bueno, acabando… el otro día lo saqué corriendo, una idea que acabando un poco de programar la conferencia, pues entré un momento en el programa de generación de imágenes por inteligencia artificial y le dije que me diera unas… esto lleva un año con nosotros, ¿no?, quiero decir, esta plataforma, y le dije que quería una fotografía de Ingeré, le dije del estilo de Eduardo Pereiras, a ver qué me hacía, y un poquillo sí que… total. En fin, esto es otro debate que se abre ahí, porque esto, y quizá el valor de los archivos está en lo real, en lo auténtico, y toda esta parte ya de… un poco para el reportero, investigador, o el reportero, perdón, al realizador que va queriendo ilustrar una historia, ¿no?, porque a lo mejor hay una televisión que va a tirar esto, ¿no?, obviamente, esto es un primer dame algo, ¿no?, y me dio… esto ya se puede desarrollar, esto tiene un aire un poco americano y tal, es un poco falso, pero ahí está un poco, ¿no? Bueno, si queréis ver la película la tenéis ahí, en mi sitio, ¿vale?, antoniologo.es, y nada, bueno, ya disculpadme por el tiempo, decir que, bueno, desde luego yo felicitar un poco al mundo del archivo, yo creo que desde hace 20 años a hoy esto, la evolución ha sido increíble, la disposición quizás ha sido siempre buena, pero lo que son los medios y la flexibilidad y las ganas de colaborar que yo me he encontrado, pues, últimamente, pues, no sé, en esto hemos evolucionado muchísimo, muchísimo, hay cosas que hemos ido a mejor, mira. Y, bueno, pues, ya está, ya veis un poco el tema. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.